¿Qué te pareció la jornada de redes sociales del partido? ¿Qué te pareció la jornada de redes sociales del partido? ¿Qué te pareció la jornada de redes sociales del partido? Excelente, me pareció muy interesante, muy buena la charla del ingeniero Juan Chepú, en la cual nos dio a conocer temas que muchas veces desconocemos. Yo como joven desconocía mucho el tema de las redes sociales y más un alcance favorable que a partir de ahora lo voy a poner en práctica. Disculpa, ¿tu nombre? Raúl Montero. Raúl, estás invitado a las próximas semanas a las siguientes jornadas. Muchas gracias, tenlo por seguro que me vas a ir por acá. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la jornada de redes sociales del partido? La jornada me pareció excelente, ¿no? Donde se invita a la proactividad a todos nuestros hermanos militantes, ¿no? Para el conocimiento de estas técnicas de información. Es muy buena. Muchas gracias. ¿Su nombre? Mercedes Espinosa, director de la Escuela Nacional de Capacitación y Formación Política en Perú. Muchas gracias, señora Mercedes. Estoy invitada a la siguiente jornada. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Cuál es la jornada de redes sociales del partido Perú Posible? Excelente, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Quisque. Carlos, estás invitado a las siguientes jornadas que se van a venir desarrollando en el partido. Sí, también vamos a invitar a los demás amigos, también invitarlos para que existan acá a la familia de Perú Posible. Muchas gracias por existir.